Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Maesine y Zenk. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Recientemente se ha revelado que la actriz Maesine Meravet y el conocido actor Zenk Torun se han casado en una ceremonia íntima en el lugar natal de Meravet. Este hecho ha causado gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco, dado el carácter reservado de la pareja y su habilidad para mantener en secreto los detalles de su relación. La noticia de su boda se hizo pública cuando fotografías exclusivas del evento comenzaron a circular en las redes sociales y en los medios de comunicación. Según las fuentes, la ceremonia tuvo lugar en la ciudad natal de Maesine Meravet, un lugar que tiene un significado especial para ella y que eligió para celebrar este importante acontecimiento en su vida. La boda, que se llevó a cabo en un entorno pintoresco y lleno de encanto, reflejó la belleza de la localidad y la profundidad del compromiso de la pareja. El evento fue descrito como una celebración íntima, a la que asistieron solo familiares cercanos y amigos más íntimos. A pesar de su naturaleza reservada, la ceremonia estuvo llena de momentos emotivos y significativos. Los asistentes destacaron la elegancia y el estilo de Maesine, quien deslumbró con un vestido de novia sofisticado que capturó la esencia de su personalidad y el ambiente encantador de la ceremonia. Zenctorun, por su parte, lució un traje clásico y a medida, complementando el tono de la ocasión con su presencia serena y digna. La elección del lugar para la boda, el lugar natal de Maesine, no solo subraya la importancia que tiene este lugar en su vida, sino también el deseo de compartir con sus seres queridos un momento tan especial en un entorno significativo para ella. La ciudad, con su paisaje pintoresco y su ambiente acogedor, proporcionó el telón de fondo perfecto para una celebración que se centró en la intimidad y la calidez familiar. Maesine y Zenk, que han sido conocidos por mantener un perfil bajo respecto a su vida personal, lograron mantener la boda en secreto hasta el último momento. Esta discreción ha sido parte de su enfoque general hacia la relación, prefiriendo mantener los detalles personales fuera del ojo público. La revelación de su boda ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores y colegas, quienes han felicitado a la pareja y han expresado su alegría por su unión. La boda de Maesine Meravet y Zenktorum marca un nuevo capítulo en la vida de ambos, quienes han demostrado un fuerte compromiso el uno con el otro a lo largo de su relación. Este evento ha generado una ola de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes han sido testigos del amor y la dedicación que la pareja ha mostrado en su vida pública y privada. A lo largo de la noche, hubo momentos de celebración y alegría, con música en vivo y bailes que reflejaron la felicidad de la ocasión. La atmósfera de la recepción fue alegre y festiva, destacando la conexión profunda entre la pareja y sus invitados. Maesine y Zenk disfrutaron de cada instante, rodeados de personas que han sido una parte importante de sus vidas y que ahora celebraban su unión con entusiasmo. En cuanto a los medios de comunicación, la noticia de la boda generó un gran interés, con reportajes y fotos exclusivas que capturaron los momentos clave del evento. La cobertura mediática ha sido en gran medida positiva, con énfasis en la belleza de la ceremonia y la felicidad de la pareja. Sin embargo, Maesine y Zenk han mantenido su enfoque en la privacidad y la intimidad, eligiendo compartir sólo lo esencial sobre su boda y su vida juntos. A medida que la pareja comienza esta nueva etapa de su vida, las felicitaciones y los buenos deseos continúan llegando de parte de sus seguidores y colegas. La boda ha sido un recordatorio de que, incluso en el mundo del entretenimiento, los momentos de verdadera conexión y amor siguen siendo lo más importante. Maesine Meravet y Zenk Torun han demostrado que, a pesar de la fama y el escrutinio, su relación está basada en valores profundos y en un compromiso genuino. A medida que se adaptan a su nueva vida como pareja casada, Maesine y Zenk también han comenzado a hablar sobre sus planes futuros. En entrevistas recientes, ambos han expresado su entusiasmo por las nuevas etapas que están por venir, tanto en su vida personal como profesional. Maesine ha compartido su deseo de continuar con su carrera en la actuación, mientras que Zenk está enfocado en desarrollar nuevos proyectos que le apasionan. A pesar de sus agendas ocupadas, ambos han enfatizado la importancia de mantener un equilibrio entre sus carreras y su vida personal, trabajando juntos para asegurarse de que su relación siga siendo una prioridad. Además de sus proyectos profesionales, la pareja ha hablado sobre su interés en involucrarse en causas sociales y proyectos comunitarios. Queremos usar nuestra plataforma para apoyar causas que nos importan y hacer una diferencia en nuestras comunidades comentó Maesine. Este deseo de contribuir positivamente refleja el compromiso de la pareja de no sólo enfocarse en su felicidad personal, sino también en el impacto que pueden tener en el mundo que los rodea. El apoyo continuo de sus seguidores y el calor de la bienvenida que han recibido tras su boda han sido una fuente de alegría para Maesine y Zenk. Los mensajes de felicitaciones y el entusiasmo de sus admiradores han reforzado la sensación de que su unión es bien recibida y celebrada. Esta respuesta positiva no sólo destaca el cariño que el público tiene por ellos, sino también la admiración por la forma en que han manejado su vida personal y profesional. En el ámbito profesional, ambos actores continúan cosechando éxitos. Maesine ha estado trabajando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos que han sido bien recibidos por la crítica y el público. Su enfoque en la calidad de su trabajo y su dedicación a su arte han consolidado su reputación como una de las actrices más talentosas de su generación. Zenk, por su parte, está involucrado en la producción de una serie de proyectos que destacan por su originalidad y su enfoque innovador. Ambos se muestran entusiasmados por sus respectivos roles y comparten regularmente actualizaciones sobre sus proyectos con sus seguidores, manteniéndolos conectados con su trayectoria profesional. En cuanto a su vida personal, Maesine y Zenk han adoptado un enfoque equilibrado, asegurándose de reservar tiempo para disfrutar de su compañía y fortalecer su relación. Han sido vistos participando en actividades recreativas juntos, como paseos en la naturaleza, cenas íntimas y eventos culturales, lo que refleja su deseo de mantener una conexión profunda y significativa. Estos momentos no sólo les brindan la oportunidad de relajarse y disfrutar, sino que también refuerzan su vínculo y les permiten compartir experiencias que fortalecen su relación. La pareja también ha mostrado un interés en explorar nuevas aventuras juntos, como viajes a destinos internacionales que les permiten sumergirse en diferentes culturas y ampliar sus horizontes. Estos viajes no sólo enriquecen su experiencia compartida, sino que también les brindan la oportunidad de crear recuerdos inolvidables juntos. A medida que continúan construyendo su vida en común, Maesine y Zenk también han mostrado una actitud positiva hacia el futuro. Han hablado sobre sus planes a largo plazo, que incluyen el deseo de formar una familia y seguir creciendo tanto en el ámbito personal como en el profesional. Su enfoque en el futuro refleja una visión compartida de lo que quieren lograr juntos y de cómo desean evolucionar como pareja. En conclusión, la vida de Maesine Meravet y Zenk Torun después de su boda está marcada por un equilibrio entre el éxito profesional, el compromiso con causas sociales y el fortalecimiento de su relación personal. A través de sus esfuerzos conjuntos y su dedicación a sus pasiones, la pareja está construyendo una vida llena de propósito y felicidad. La forma en que han manejado su vida personal y profesional demuestra su capacidad para equilibrar los diferentes aspectos de su vida y su deseo de avanzar juntos hacia un futuro prometedor. Sus seguidores continúan acompañándolos en cada paso de su viaje, celebrando sus logros y apoyando su compromiso mutuo. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.